Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de equipamiento o un nuevo HTE que es como voy a llamar a esta sección, no os preocupéis, no estoy invocando ningún demonio de forma rara aunque en este juego nos vendría bastante bien, pero bueno, un nuevo How to Equip, que es como voy a denominar a esta sección a partir de ahora en el título de esta sección siempre habrá las siglas HTE Lo primero, quiero pedir disculpas por no hablar de los stats, de los, bueno, de las sub stats del equipamiento en el vídeo de Meliodas, ¿por qué? porque creo que tiene una importancia muy relevante para el equipamiento del personaje así que dejaré en el comentario fijado del vídeo de Meliodas que sub stats le pondría a cada una de las piezas de equipamiento ya sea de ataque, de defensa o de vida, no era mi intención no hablar de ello, sino que soy simplemente imbécil y se me olvidó completamente hablar porque lo tenía todo apuntado, así que a partir de ahora no os preocupéis hablaremos también de las sub stats de equipamiento en cada uno de los personajes y de nuevo también muchas, muchas, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a los vídeos de Grand Cross de verdad, está siendo increíble y veo que os gusta esta sección, de hecho os pedí 500 likes para que tuvieseis al día siguiente un vídeo de equipamiento extra, en este caso el del King Azul porque sois vosotros los que decidís cuál es el personaje que se va a analizar en el próximo vídeo así que ya os digo, vamos a seguir la misma temática si este vídeo llega a 500 likes, el comentario más, bueno el comentario también con más likes que tenga un personaje de Seven Deadly Saints Grand Cross será analizado en el próximo vídeo ya sea Arthur, ya sea Jericho, ya sea el personaje que sea así que no dudéis en tener feedback, no dudéis en poner vuestro personaje en los comentarios el que más os gustaría que analizase, que trajese su análisis de equipamiento así que sin más, tenéis abajo la cajita de comentarios dejadme cuál sería ese personaje que tanto queréis que analice así que vamos al lío, Gria More y yo os estábamos esperando vamos allá, así que nos metemos en la pestaña de héroes y vamos con el personaje que más me habéis pedido con muchísima diferencia obviamente no tiene tanta chicha como lo tenía el Meliodas porque ya os lo dije, Meliodas es un caso especial se puede buildear de muchísimas formas distintas pero obviamente este King es un auténtico animal y de hecho como veis es mi única carta a nivel 70 es la primera carta que os recomiendo subir porque es que la vais a utilizar muy posiblemente durante muchísimo tiempo y es que es útil para absolutamente todo para mí el mejor support del juego así que ya os digo, subidlo lo máximo posible hacerle los máximos despertares posibles a mí me faltaría el último pero madre mía, es que estas copas son imposibles de conseguir da muchísimo asco pero bueno, poquito a poco las iré consiguiendo así que sin más, vamos a empezar con el análisis de equipamiento de este King Azul igualmente vamos a empezar como hice con el Meliodas vamos a hacer un pequeño recap del personaje sus estadísticas y demás bueno, sus estadísticas y ya sabéis por qué no voy a hablar de las stats porque dependen de muchísimos factores dependen tanto del equipamiento dependen del número de despertares que le tengáis hecho depende del número de limit breaks que le tengáis hecho también depende de las skins que tengáis si habéis comprado alguna skin o si habéis comprado o si habéis conseguido alguna skin de algún otro personaje King de Summon ya os digo es totalmente irrelevante hablar de stats pero obviamente pues también hablaremos de sus stats base o de sus atributos base por así decir lo siento Mario la verdad es que me haría bastante ilusión entrar pero de momento lo voy a rechazar muchas, muchas, muchas gracias así que vamos al lío atributo, atributo speed atributo azul la verdad es que viene muy bien a día de hoy para el PvP porque hay bastantes cartas meta PvP que serían rojas y de hecho cuando entre el Helbram rojo la verdad es que vamos a aprovechar bastante este tipo de personaje sí que es cierto que el Helbram rojo nos puede tocar bastante la moral según tengo entendido es un King 2.0 bastante similar las cosas como son pero bueno intentaremos hacerle counter con este King ya que le ganamos en equipo así que ya os digo se puede aprovechar muchísimo siempre viene muy bien para cualquier partida PvP y para cualquier partida PvE porque ya os digo para mí es el mejor support del juego es de la raza de las hadas que obviamente es importante dado que se puede hacer un team de hadas bastante interesante con su pasiva y con las pasivas de algunos de las hadas que tenemos también dentro del juego así que conforme vayan saliendo ya os digo que los team de hadas van a ser prácticamente meta estoy prácticamente seguro de que van a ser 100% meta en algún momento pero bueno nos pasamos directamente con las habilidades porque sí que es cierto que insisto estamos viendo por aquí sus estadísticas de combate tenemos un CP ya bastante elevado en un personaje un CC perdón que sería de 27.000 es una auténtica barbaridad de CC obviamente me faltaría seguir subiendo el equipo subir las piezas SSR y demás pero bueno está muy bien pero bueno ya veis aquí lo que reina en este personaje ahora os explicaré por qué pero primero tal y como hice con Meliodas vamos a hacer un pequeño recap de las habilidades para ver cómo recomiendo utilizarlas yo lo primero lanza espiritual chest y fold tercera forma fosilización la carta estrella de este personaje sin ningún tipo de duda por eso este king es tan importante y es que nos permite CCar a amenazas que sean increíblemente fuertes único problema su carta en bronce no CCa lo que faltaría ya porque si CCase en su carta en bronce estaría asquerosamente roto aun CCando ya en su carta plata me parece que está roto pero bueno obviamente su carta en bronce únicamente hace daño un 200% del daño ataque y luego nos pasaríamos con la carta ahora sí que sí la carta estrella que sería la petrificación la fosilización en rango 2 que haría un 200% el daño ataque no aumentaría para nada el daño que haríamos respecto a una fosilización de rango 1 con lo cual si estamos enfrentándonos a un rival que no se le puede petrificar tirad siempre las petris de rango 1 pero en el caso de que se pueda petrificar tirad las de rango 2 porque le haremos el mismo daño y aparte petrificaremos durante un turno que nos va a venir increíblemente bien de cara a preparar nuestras cartas ser ofensivos de otras maneras y no recibir daño también ser ofensivo y al mismo tiempo ser defensivo por eso me gusta tanto esta carta recordad las petris tiradlas siempre al final del turno esto no es como el stun de Meliodas que una vez lo tiras este señor va a estar stuneado si o si a no ser que se lo quite de alguna forma va a estar stuneado hagas lo que le hagas no aquí la petri si le pegas después de haberse la dado se rompe así que muy importante por último tendríamos la petri de rango 3 no recomiendo tirar petris de rango 3 en ningún caso creo que es mucho más óptimo tirar petris de rango 1 de rango 2 perdón porque bueno haces más daño o sea tirando más tirando dos petris de rango 2 haces más daño y bueno la única ventaja es que tienes un poquito más de daño y por una única petri obviamente y petrificaríamos un total de dos turnos que esto si lo que quieres es preparar el siguiente turno para hacer full curas para hacer full support o algo por el estilo pues bueno no está del todo mal pero creo que es mil veces más óptimo tirar una petri de rango 2 al final de un turno y otra petri de rango 2 al final del siguiente turno creo que es mil veces más óptimo pero bueno y eso ya es a gustos yo os doy mi recomendación simplemente os digo lo que hace cada una de las cartas así que bajo mi punto de vista esta es la carta insignia la carta plata de la petrificación y ya estaría nos pasamos con su cura que es una auténtica barbaridad ya os digo es que el kit de este personaje me parece una tontería no sé me parece demasiado fuerte la alza espiritual chest y fall de octava forma jardín de polen tenemos una carta que elimina las desventajas de todos los aliados las desventajas sangrados stuns congelaciones bajadas de ataque todo es que es todo lo quita todo es asquerosamente buena y ojo cuidado porque eso simplemente en su versión de bronce si nos pasamos a la versión de plata curaremos un 30% de los peces perdidos a todos los aliados que esto ya ya os digo yo creo que sería igual de roto estaría muy fuerte si solo fuese a un único aliado pero es que lo hace en área que es muy pero que muy fuerte curaría un 30% seguiría manteniendo lo mismo eliminamos las desventajas y por último en lugar de un 30% tendríamos un 50% que también pues obviamente va a curar bastante más sinceramente de nuevo aquí el tema de los porcentajes hace que varíe un poquito pero siempre podéis tirar dos curas de rango 2 que siempre van a ser prácticamente siempre van a ser más beneficiosas que una cura de rango 3 a no ser que os falta muchísimo muchísima vida pero bueno ya os digo mejor dos petris de rango 2 o sea dos petris dos curas de rango 2 y por último la ultimate cuando llenemos el medidor de ultimate tendremos esta carta que sería en principal lugar lanza espiritual chest y fall cuarta forma girasol que la ultimate está bastante bastante insula que le fija un daño de ruptura equivalente al 420% del ataque sobre todos los enemigos esta carta no es para buildear el ataque pero hay que mencionar que pega muchísimo ya solo por llegar a la ultimate puedes forzar la ultimate de esta carta y pegar una toña realmente increíble yo ya la tengo ya os digo ya lo habéis visto tengo a mi king al 70 con unas estadísticas increíblemente altas y estoy seguro de que si lo buildease el ataque la ultimate ya de por si one shotea muchas cartas one shotearía a muchísimas más esta ultimate pega muchísimo así que demasiado fuerte la ruptura ignora la resistencia gente esto de la resistencia y todo lo demás estoy aprendiendo las cosas como son aún hay cosas que se me escapan a mi conocimiento pero según tengo entendido según me han explicado y demás y según he estado me han explicado y según he estado yo divagando y intentando pensar como funcionan las mecánicas de este juego según tengo entendido la resistencia es un valor que hace que no le puedas hacer más de x daño al rival entonces si esa resistencia es ignorada no hay un valor mínimo o un valor máximo que tengas que hacerle al rival para hacerle daño que es lo que pasa si tu daño no supera la resistencia del rival salta ese mensaje que es tan molesto que sería la la paciencia esa paciencia que lo que hace es que no le haces daño y aparte de eso no le aplicas ningún efecto de estado en el sentido de que por ejemplo estás utilizando la carta de ban que es lo que más me ha pasado a mi la carta de ban que quita un golpe de orbe un orbe de ultimate perdón que lo quita de un golpe en el caso de que salte la paciencia no vas a quitar ese orbe y obviamente te va a tirar la ultimate y vas a morir que me ha pasado muchísimo con el evento de los dragones de farmeo de libros azules así que sin más eso sería lo que entiendo yo que es la resistencia es importante dado que una de las sub stats del equipamiento de defensa está relacionada con la resistencia pero bueno esta ultimate la ignora totalmente 420% de daño de ataque y luego aparte si estamos vinculados con alguna dian que podéis vincularlo perfectamente con la dian roja free to play la sr que regalan al principio del juego tendremos una ultimate conjunta que haría exactamente lo mismo inflige daño de ruptura que ignora las resistencias y en lugar de un 420% de tu ataque haría un 480% de tu ataque que es la ultimate que yo utilizo la ultimate de hecho es preciosa vamos a verla porque esto es algo que no sé si voy a empezar a hacer en todos los análisis de los personajes pero me parece muy chula la ultimate las cosas como son así que vamos a verla porque no vamos a ver la ultimate de dian junto con king porque me parece una auténtica preciosidad si que os tengo que mencionar que al mismo tiempo que no me molesta porque las cosas como son no me molestan me sorprende lo que se han esforzado creo que ya lo dije en un vídeo me sorprende lo que se han esforzado en este juego por hacer físicas de tetas es absurdo es increíblemente absurdo pero bueno la ultimate en su versión de únicamente king no tiene nada que envidiar me parece igual de bonita las cosas como son sale aquí el Zanefragua está muy chula yo creo que empezaremos quizá a ver las animaciones de las ultimates de todos los personajes que analicemos pero bueno no sé quizá nos guste esta parte de la sección por así decir no tenemos por qué hacerlo pero bueno me hace ilusión os lo enseño que siempre es algo que por ejemplo hago con los análisis del blazing pero bueno por otro lado la pasiva lo que vuelve a este personaje muy 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 interesante para equipos de hadas tenemos una pasiva que aumenta un 8% las estadísticas básicas de todos los aliados hada y esto hace que tenga una obviamente muy buena combinación tanto con las bueno con las otras dos hadas que creo que solo hay dos hadas actualmente dentro del juego que sería elane y helbram y ya os digo que cuando salga el helbram rojo este que todo el mundo habla esta combinación va a ser increíblemente fuerte así que una pasiva increíblemente buena para hacer equipos de hadas porque bueno vais a aumentar un montonazo vuestras estadísticas nos pasamos con lo importante guía de equipamiento guía de equipo no os esperéis nada especial no os esperéis nada como con el meliodas no os esperéis cuatro builds distintas porque no creo que vayáis a encontrar bastantes opciones para mi esta carta es una carta que su objetivo es estar el máximo tiempo posible en el campo de batalla no quiero que pegue no quiero que mete críticos no quiero que cure aunque bueno podríamos tener quizá esa alternativa a la build pero lo que quiero es que se tire el máximo tiempo posible en el campo de batalla para ello ¿a qué lo vamos a buildear? vamos a llevarlo siempre con cuatro piezas de vida y con dos piezas de defensa creo que no hay ningún tipo de duda en el equipamiento de este king para mi este es el óptimo lo podéis buildear ataque porque lo podéis buildear ataque porque va a pegar muchísimo pero yo creo que lo importante de este personaje es que aguante los máximos golpes posibles y que siga curando que siga quitando las desventajas que siga petrificando y que siga tirando alguno que otro ultimate que ya de por si hace un daño bastante aceptable sin ningún tipo de pieza de ataque así que yo mi recomendación es que no lo builde ese ataque siempre estaría en la siguiente opción que sería la opción de recuperación que yo creo que no la aprovecha del todo dado que bueno no sé su principal función no es curar a pesar de que cura muy bien su principal función no es curar podéis llevarlo con posiblemente vida y recuperación en este slot de dos objetos porque hay que tener en cuenta que el slot de recuperación es de dos objetos podríais llevarlo perfectamente pero creo que se desaprovecha muy fuerte yo creo que insisto la mejor opción de este personaje es que aguante el máximo tiempo posible en el campo y para ello lo vamos a tener tanto con vida como con defensa que serían estos dos tiers de aquí cuatro objetos de vida y dos objetos de defensa para que sea una mole que cueste matarlo y ya estaría sí que es cierto que este tipo de de equipos lo vamos a aprovechar más con personajes tankies que tengan habilidades que se suban la defensa que tengan habilidades que hagan que le peguen a ellos mismos que tengan un town pero no sé con esta carta creo que no hay ningún otro tier que sea superior ni que se acerque a lo que es el tier de defensa y ataque o sea de vida y de defensa así que no tengo mucho más que decir al respecto de cómo buildear a este personaje insisto tenéis esas builds alternativas de dos equipos de regeneración incluso el equipo de ataque pero yo creo que este sería el equipamiento definitivo para esta carta pero bueno recordad siempre piezas SSR a la izquierda piezas C a la derecha para potenciar con esas mejoras de estadísticas y vamos con las sub stats que esto insisto esto es algo que me he dejado totalmente así que vamos al lío empezamos con las stats las sub stats del equipamiento de ataque recuerda que tenemos ataque, perforación probabilidad de crítico y daño crítico vamos a olvidarnos totalmente tanto de perforación tanto de probabilidad de crítico como de daño crítico y vamos a centrarnos en aumento de ataque y en el de perforación el de perforación no está mal ¿vale? el de perforación no está mal porque recordad como os he mencionado la perforación hace bueno no sé si lo he mencionado pero bueno la perforación lo que hace es que puedas evitar a ser posible esa paciencia de momento a mi no me ha pasado que con king golpeando a un rival me salte la paciencia aún no me ha pasado no sé si en algún momento me pasará pero yo creo que bueno es que al ser una carta de plata raro es que te salte la paciencia aunque hace exactamente el mismo daño pero bueno no sé yo creo que lo óptimo es ataque las cosas como son para mi lo óptimo es ataque el daño de perforación pues bueno puede venir bien en según qué situaciones y el daño crítico y la probabilidad de crítico pues olvidaos ya os digo esta carta no va no va orientada a hacer daño con lo cual le ponemos el máximo ataque posible que es lo que más va a aumentar el cc del personaje porque son las estadísticas más altas así que a darle ataque gente no os compliquéis la vida y ya estaría nos pasamos con las estadísticas defensivas que aquí hay chicha aquí hay cosas que mencionar porque esto es muy situacional ¿vale? esto siempre va a depender del rival al que nos vayamos a enfrentar ¿por qué? porque bueno en las estadísticas defensivas tenemos mucha variabilidad de lo que viene a ser las subestats tenemos aumento de defensa aumento de resistencia aumento de resistencia crítica y aumento de defensa crítica os voy a explicar medianamente cómo creo yo que funcionan estos porcentajes o estos valores porque creo que hay mucha gente a la que no le quiero aclaro y yo posiblemente me pueda estar equivocando en cómo os lo estoy explicando pero bueno aumento de defensa cuando te pegan un golpe vas a tanquear un porcentaje de ese daño ya estaría o sea no hay nada más que mencionar pero aquí vienen valores complicados de entender a mi parecer aumento de resistencia como os mencionaba a mayor resistencia creo insisto creo que vamos a poder llegar a tanquear vamos a poder forzar esa ¿cómo decirlo? esa paciencia a un valor más alto es decir a más aumentemos nuestra resistencia vamos a poder aguantar más bueno golpes de mayor daño o de mayor sí sin más golpes de mayor daño es así como creo que funciona la resistencia en particular no creo que esté nada nada mal pero bueno aquí viene lo importante y lo más situacional a mi parecer y es que conforme vaya avanzando el juego conforme vayamos enfrentándose a distintos eventos o a distintos equipos en pvp el equipamiento de defensa tiene que variar muchísimo ¿por qué? porque imaginaos en el caso de que nos estemos enfrentando a un meta en el cual haya muchísimos enemigos que hagan crítico por ejemplo la Jericho por ejemplo el Slader por ejemplo no sé si Arthur forzaba a los críticos o algo por el estilo hay cartas que fuerzan a los críticos de alguna manera el propio Meliodas como visteis en la anterior guía el cual yo buildeo a crítico y hace que puedas pegar muchísimos muchísimos críticos pero bueno como mencionaba podemos obviamente intentar defender todos esos críticos en el caso de que sepamos que nos vayamos a enfrentar a un equipo con muchísimos críticos con lo cual en el caso de que lo necesitemos siempre pues podemos optar en lugar de a la defensa por defensa crítica o resistencia crítica que sería exactamente lo mismo o tanquear un daño X cuando nos vayan a hacer un crítico o simplemente aumentar la cantidad de daño que podemos soportar con esa resistencia así que muy interesante insisto que esto es muy situacional va a depender siempre del rival que nos estemos enfrentando y nunca lo vamos a poder aprovechar al máximo pero entiendo entiendo que lo base lo que siempre 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 vamos a aprovechar va a ser la defensa luego ya si queremos ser super tryhards llegado el momento y nos enfrentemos a equipos que tengan muchísimo crítico pues tendremos que tirar de otro tipo de estadísticas como la resistencia o la defensa crítica y por último la runa que queréis que os diga creo que es evidente aquí tenemos vida regeneración recuperación que esto está muy bien esto también está bastante bien y robo de vida porque digo que la recuperación está bastante bien esta carta cura esta carta cura la recuperación hace que las curas activas que tire la carta o que reciba la cura que vaya a recibir tirando la carta sean más potentes entonces está muy bien está muy bien la recuperación pero creo que no la aprovecha al máximo lo mejor para mí la vida ¿para qué? para que cures más incluso cuando tengas poquita vida con esa cura y ya estaría o sea que de hecho al menos las curas que he visto de este personaje curan en función de la vida perdida con lo cual a pesar de que no te subas la recuperación pues te vas a curar más porque ese al tener más vida vas a hacer que te cures más dado que curas por porcentaje de vida entonces creo que no hay duda para el para las subestats de PS para las subestats de vida siempre 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 meteros más vida y ya estaría para que este personaje sea aún más tanque y tenga más capacidad de tanqueo 83.222 de vida es una auténtica barbaridad y sin equipamiento SSR en estas partes de aquí algún día tendré a todos los personajes equipados full SSR me hace muchísima ilusión ponerme con ello pero bueno nada más gente espero que os haya gustado el vídeo ya os digo espero que os haya servido como os mencionaba seguid apoyando los vídeos de Grand Cross dejadme en los comentarios el próximo personaje que queréis que analice el próximo personaje que queréis que traiga su guía de equipamiento y ya os digo muchas, muchas, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a los vídeos no cuesta nada suscribirse no cuesta nada darle a like si queréis más contenido de este estilo no dudéis en apoyarlo así que nada más nos vemos en el próximo vídeo gente espero que os haya gustado espero que os haya servido hasta luego chau chau es chau chau ¡Gracias!